Bueno, les quiero presentar, esta es una máquina para sembrar grueso, es una 27.000. En este momento tenemos una máquina de 20 líneas a 40, con la cual también puedo hacer una siembra intermedia de trigo, colocándole tenemos una barra portarramienta adelante, donde le podemos poner un cuerpo de siembra intermedia. Bueno, esta máquina cuenta con doble fertilización, tiene un cajón para una tolva para semillas y fertilizante, la cual también la podemos, para tener más autonomía, si no vamos a fertilizar en la línea, podemos usarla toda la capacidad para semillas solamente. Y adelante tenemos una tolva ya para fertilizante. Bueno, tenemos una máquina de dos módulos en este caso. Bueno, esta máquina le hicimos, tiene un sistema hidráulico para copiar los desniveles, para evitar la fatiga del chasis. Y bueno, es un modelo nuevo que tratamos de que, por supuesto, superarnos con el anterior. Lo que hicimos, le sacamos todas lo que es las cadenas, así que del cuerpo al mando, al mando de la máquina, al eje de mando, tenemos cardan, tenemos caja escuadra y cardan. Eso nos evita el cadeneo, que bueno, como estamos haciendo ya siembra de precisión, le hemos agregado ese sistema. Tenemos acá una caja de cambios en baño de aceite, y tenemos dos variadores de velocidad para lo que es fertilización. En este caso, Apache, la máquina sale estándar con variadores de velocidad manual. Si yo el día de mañana quiero hacer una fertilización por ambiente, previo a un mapeo, a un estudio del suelo, le puedo agregar la parte electrónica de cualquier empresa. En este caso tenemos control agro, pero puede ser cualquiera. Ustedes no van a tener la necesidad de comprarle un variador de velocidad, sino que ya lo tiene y lo único que hay que adaptarle es el sistema electrónico. Nada más, de cualquier empresa. Bueno, tenemos el cuerpo de siembra, en este caso tenemos una cuchilla roturadora, que le damos carga con un resorte. Después, a continuación, tenemos un doble disco, con ruedas niveladoras independientes una de otra, para el copiado de terreno, con una forma de regulación muy sencilla, que es por medio de un perno, le damos la profundidad. Y después tenemos doble rueda tapadora. Ahora, las dobles ruedas tapadoras son independientes, porque hicimos ensayos, y también gracias un poco a la investigación que hacía la gente del INTA, donde a veces, si tenemos las ruedas juntas, nos agarra una caña o un cascote o algo y se levantan las dos ruedas. Entonces nos queda la línea sin tapar. De esta manera, si llega a suceder eso, va a pasar en una sola tapadora, la va a levantar, pero la otra va a tapar sí o sí. Así que siempre vamos a tener una tapada constante. Otra cosa que tenemos, otra virtud que tiene esta máquina, es un adelanto que hemos tenido en cuanto a siembra a placa. Tenemos un dosificador de plano inclinado. En realidad nace el plano inclinado para lo que es la siembra de maní, que es una semilla muy delicada. Este dosificador no tiene enrasadores, no tiene expulsadores, no tiene enrasadores que nos puedan romper la semilla, ni expulsadores que la golpeen. También se usa mucho para el poroto. No sé por qué, no se está usando para lo que es hoja, porque también necesitamos un tratamiento especial. Esta placa, aparte, tiene, en el caso de maíz, tiene 60 celdas. Así que si tiramos 4 semillas por metro, va a dar una vuelta completa la placa a los 13 metros. Yo hago 13 metros para que complete una vuelta la placa. Eso me significa que puedo tener mayor velocidad y acá la placa de siembra va a ir más lenta que las otras placas. En el caso de la soja, imagínense que tiene 150 celdas. Entonces hace que sea más lenta la vuelta del dosificador. Por lo tanto, voy a tener una mejor, voy a tener más precisión en la siembra. Bueno, nos faltaría ver cómo trabaja. En este caso, en este caso son suelos arenosos. A lo mejor van a ver un poco que está muy clavada la cuchilla. Bueno, la he levantado, pero igual son suelos blandos. Pero esta máquina, bueno, está diseñada para siembra directa. Así que tiene el peso justo para que entre la cuchilla roturadora. También lo que tenemos, que me olvidé decirle, los cuerpos son de paralelogramos. Los cuales yo tengo un registro para darle presión al cuerpo. No es un registro que le doy o le saco. Lo que voy haciendo, voy agregándole paulatinamente los kilos necesarios para que esté trabajando. ¿Se entiende? Tenemos en el medio unos resortes que transfieren la carga del chasis. Y lo regulamos de acuerdo a la necesidad del suelo. Bueno, vamos a ver cómo trabaja. 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 Gracias por ver el video.